El domingo ya no está a chance de hacer todo para ganar contra la pelea. ¿Cómo más relevante es casi con, por lo menos en la tabla, el hecho de que hoy ganara a Cartago, que queda pendiente lo de Santos también? Sí, sí. Sabemos que ahora nosotros tenemos que hacer los puntos para terminar de amarrar nuestra participación en el puesto que siempre hemos querido tener, que son las primeras posiciones. Así que, lo que nosotros atrás vayan haciendo, no es el momento de hablar de que se sienten. Vayanse junto al primer lugar, los últimos ilegales, no se provocar.